Música Hola yo soy Misa Pau y en este video vamos a hacer un anillo sencillo y muy fácil de hacer, vamos a empezar Música Para este anillo vamos a necesitar alambre calibre 20, alambre calibre 28 Como siempre te recuerdo que yo uso alambre de tumbaga, si quieres más información de este alambre Aquí en la descripción del video vas a encontrar un link a que te va a llevar a otro video Donde les platico detalladamente sobre este material, ok? Ahí pueden checar donde conseguirlo, si se hace feo, si no se hace feo, si aguanta, si no aguanta Todas las características las pueden ver ahí Vamos a necesitar también nuestro, obviamente nuestro mandril para anillos Como siempre te recuerdo que si tú no tienes este, puedes usar cualquier otra superficie cilíndrica Que te ayude para hacer la base del anillo Por ejemplo puede ser tal vez la tapa de un esmalte de uñas o un palito de madera O lo que tú tengas que te ayude Vamos a necesitar un plumón y una regla Y también yo en esta ocasión voy a elegir alguna piedrita de aquí Que es, bueno yo las conozco como chip Y es de ojo de gato junto con otras Que la verdad no sé que otra piedra sea porque pues esta viene como variada Pero bueno, si no quieres tú usar de estas puedes usar un cristal O cualquier piedra o perla que tú tengas en casa Este es todo el material que vamos a necesitar Oigan, no sé por qué ahorita en los materiales no les mencioné las pinzas Pero bueno, ya saben que son siempre nuestras pinzas habituales Que es de punta plana, punta cónica y redonda y de corte Ahora sí, vamos a empezar Para empezar a hacer nuestro anillo vamos a hacer la base Que va a ser una base ajustable Esta base ya la hemos hecho anteriormente Pero con un tramo más grande Porque manipulamos lo que son las puntas restantes para hacer el anillo En esta ocasión no vamos a hacerlo tan largo Porque no necesito esas puntas restantes para poder trabajar Entonces en esta ocasión Yo medí 18 centímetros De mi alambre Ustedes, también aquí ustedes pueden jugar un poco con la medida Por ejemplo, acuérdense que siempre Digamos que mi medida estándar es de 30 centímetros Y de ahí cuento la mitad A veces lo puedo hacer de 20 centímetros Y en esta ocasión le quité 2 para que me quede a par Y pueda yo sacar la mitad que en este caso es 9 Voy a marcar aquí con el plumón 9 centímetros No se preocupen, este plumón se va a borrar Y hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho Vamos a contar 3 centímetros y medio Entonces es 9, es 1, 2, 3 y medio Y de aquí del centro vuelvo a contar 3 pero para el otro lado 3 y medio 1, 2, 3 Ahí, espérenme que ahí ya me marcó Entonces 1, 2, 3 y aquí Ok, entonces nos van a quedar las 3 marquitas Para poder hacer nuestra base Ahorita les voy a enseñar, nada más déjenme cerrar el plumón Miren Ahí se ven las marquitas, vean 1, 2, 3 Ok Entonces después de esto Vamos a tomar nuestras pinzas habituales Que oigan, por cierto, creo que en los materiales no les puse las pinzas No sé por qué Pero bueno Vamos a, seguramente voy a poner algún video anexando las pinzas Voy a tomar aquí donde le marqué Del centro hacia la derecha Y voy a hacer un doblez Ok Me va a quedar algo así Y el otro voy a hacer lo mismo pero hacia el otro lado O sea, lo tomo aquí Y empiezo A doblar Aquí me quedó un poco más como abierto Ahí está Vean Nos queda Algo así Aquí se hizo raro Déjenme Voy a aplanar aquí Ahí está Y nos queda como una Una vez que tenemos esta forma Lo que voy a hacer es que voy a presionar estas partes de aquí Pero en otras ocasiones yo lo que hago es presionar desde aquí para que se cierre bien En esta ocasión no Lo voy a cerrar un poquito más abajo Para que nos quede una especie como de argollita Algo así Es meramente estético No pasa nada si no lo quieres hacer así Si lo quieres cerrar desde arriba pues también lo puedes hacer Sin ningún problema Lo mismo voy a hacer de este lado Vean como lo estoy aplanando o juntando con esta parte de la pinza Miren Así Dejo un poquito salido el Digamos la Pues la El alambre Y lo presiono Con mucho cuidado Vean Y aquí También lo pueden hacer así Para que se junten más Entonces miren Nos queda algo así Se va a mover un poquito la punta hacia abajo Es normal Eso es normal Porque el alambre pues como que reacciona a los movimientos que nosotras estamos haciéndole Ok Entonces Pues si tú lo doblas El alambre pues se va a doblar también Ok Una vez que ya tenemos esto Vamos a tomar nuestra base para el anillo Recuerda que si no tienes esta igual Por ejemplo Bueno esta a mi no me sirve porque es Es ovalada Voy a alejar Es ovalada Pero también hay pues bases de martillos Que son redonditas Entonces pues a lo mejor hasta de un cepillo también podría ser Se me ocurre Sería cosa que busques Para poder Pues ver que Que base es la que te sirve más Ahora Aquí voy a empezarle a dar la forma de anillo Solo voy a bajar las puntas que Tienen la argollita Las que están sin argolla Bueno estas puntas no las voy a mover Fíjense como estoy sosteniendo aquí en medio Porque recuerden que aquí Tenemos un alambre Pues de un solo Un solo alambre Es la base de un solo alambre Entonces si es importante que Tengan mucho cuidado Porque si ustedes jalan de un lado Van a jalar del otro O sea se va a hacer un efecto como de Como en serie Y va a jalar Aquí lo estoy poniendo más abajo Para empezar a darle bien la forma Voy a apoyarlo aquí en mi mesa Y si se fijan aquí mis puntas todavía quedan como un poquito levantadas Entonces voy a usar mi martillito Si tú no tienes este Puedes usar un martillo normal Solo ten cuidado al golpear Son golpecitos suaves Nada más para que agarren la forma De la base Ok aquí lo voy a soltar un poquito Lo voy a levantar Ahí está Y ahí ya agarro La forma curva Ambos Ambas puntas Ok Entonces aquí así Lo voy a ajustar bien Ahí está Y aquí creo que ya se me borró No miren La manchita quedó por aquí abajo No sé si se alcanza a ver Creo que si ahí se ve Entonces a esa altura Yo le voy a hacer una argolla Tanto en la punta de arriba Como en la punta de abajo O al revés La voy a colocar aquí Que es donde está mi marca Le hice un pequeño doblez para saber Y aquí le voy a hacer Una argolla Ok Espérenme que aquí estoy jalando la que no es Miren Les puede quedar así paradita Aquí voy a cortar Mi excedente de alambre Para que quede la argolla Les puede quedar así paradita O bien La pueden hacer acostadita Yo recomendaría Que la hagan así acostada Es más fácil Miren De nueva cuenta Tengan mucho cuidado Cuando hagan esto Porque miren Por ejemplo Si yo jalo esta Se va a jalar desde acá Entonces se me va a deformar Ya vieron Nada más ahí tengan Mucho mucho cuidado Ahí está Y aquí también voy a cortar Lo que me sobra de alambre Y vean Por eso yo lo hice aquí De 18 centímetros Porque vean Porque vean el pedacito Que me queda O sea es como de un centímetro Ya vieron Entonces por eso es que yo lo hice De 18 centímetros Ya acuérdate que esta base Si tú quieres Le puedes dejar más O sea en lugar de 18 Puede ser tal vez de 30 Y cuando es de 30 Estas puntas te van a quedar Más largas Entonces eso te va a permitir Hacer pues tal vez Otro tipo de base Con la misma base ajustable Ahora aquí si te fijas Uno me quedó acostadito Y uno más paradito Yo quiero jalar este un poquito Para que queden Un poquito acostados Pero tampoco tanto Miren Es que está Como que siento Que me quedó muy Muy este Como arriba Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya se emparejo Así Vean Me queda algo así Así se ve de frente Vean aquí como el mismo anillo Se va como deformando Vuelvo a lo mismo Es porque estamos manipulando El alambre Y nuestra base Es exactamente El mismo Es un solo alambre Entonces obviamente Si se te va a mover Aquí la puedo acomodar Apoyándome en el mandril Para no deformarlo Y nos queda algo así Vamos con el siguiente paso Para el siguiente paso Voy a moverme mi mandril Ya corté aquí un tramo De alambre calibre 28 Más o menos Fueron unos 25 centímetros No fue mucho Y aquí lo que voy a hacer Es que primero Lo voy a fijar en mi base Dándole unas vueltecitas Aquí también tienen que tener cuidado Que nos queden Estos dos alambres De la base A la par Ok Paralelos Que no se vayan a encimar Es muy importante eso Porque si no Se les puede deformar Su anillo Ahí está Hasta aquí Lo voy a dejar Porque ya si le doy una vuelta Va a quedar mi punta abajo Y yo no quiero que me quede abajo Porque puede que Lastime la piel Ahí está Lo muevo un poquito más Hacia allá Y aquí todavía Le voy a dar una vuelta más Ya con este largo Vean como Como que se me Hace como de ladito Entonces hay que enderezar Y de nuevo Le damos una vuelta aquí Y ya que le dimos una vuelta Le podemos dar otra Y mi intención es llegar Aquí a las argollas Aquí voy a meterlo Entre las dos Vean Ahí se ve clarito Como va entrando Aquí tengan mucho cuidado Esta parte Porque luego se llegan Como a hacer como nudo Y aquí lo voy a jalar Esto no nos No nos fija Por completo el anillo Pero Si nos ayuda A que esté un poquito Más estable Ok Entonces aquí Lo paso por acá Ahí están tocando Mi puerta Ahorita van a abrir Alguien Así Que por cierto Vamos a tomar A ese que tocó La puerta Como patrocinador Porque es el del agua Entonces hoy Nuestro patrocinador Es la purificadora De agua Ok Aquí ya Lo pasé también Por esta Y ahora lo que voy a hacer Es que le voy a empezar A dar Vueltecitas Voy a acercar Un poquito más Ahí Lo voy a empezar A pasar por aquí Para poderme Trasladar Con mi Alambre En mi argolla Un poquito Más Arriba Ok O sea que quede Como por ahí Entonces aquí Lo que voy a hacer Es que voy a agarrar Un chip Ahora vamos a ver Este Y vamos a ver Si le queda bien Aquí Tiene la Perforación De lado A ver Vamos a ver Miren Ahí me queda Muy bien De tamaño Me gusta Como se ve Entonces aquí Si ese A ver Vamos a ver Otro Bueno esta es la opción A Vamos a ver Otro Que esté más A ver este A ver Vamos a ver No miren Como que se acomodó Mejor el otro No Si me gusta más El otro Vamos a poner este Que es con la Perforación así De De perfil Aquí está Ahí se ve Y ya nada más Lo que voy a hacer Ahora es fijarlo En la otra Argolla Aquí también Tengan mucho Cuidado De no jalar Mucho Porque también Lo pueden Deformar Aquí lo voy a Jalar un poquito Con mis pinzas Para que se ajuste Le voy a dar Otra vuelta Dentro De la misma Argolla Y aquí Ustedes Si quieren Pueden Meterlo Por O de nuevo Por La piedra A ver si Entra El Alambre Ahí está Miren Si volvió A entrar Entonces le estoy Dando otra Vuelta más O lo estoy Pasando Nada más Ahí tengan Cuidado Que no se les haga Como nudo Miren Es lo que les decía Vieron No más tengan Cuidado Ahí Ahí está Ya pasó Ya no se me mueve Tanto Vieron Entonces aquí Voy a meterlo En la argolla Porque lo que yo Quiero ahora Es trasladar Este alambre Aquí Para que También de ese lado Le haga Un este Un amarre No le estoy Dando muchas Vuelta Las estoy Dando Separadas Precisamente Para poder Llegar pronto Del otro lado Ahí está Ya llegué Y entonces Aquí le doy Las vueltas Que di acá Fueron como Cuatro Ahí está Bien Y nos queda Algo así Ahora aquí Para rematarlo Ya Lo que voy a hacer Es que Lo voy a regresar Hacia este lado Si quieren Aquí pueden Tal vez Meterlo Entre La argolla Y el Y la piedra Para llegar Hasta el otro lado Y de este lado Igual Nada más darle Una Pero no tan allá Una Dos vueltas Y cortamos El excedente Y presionamos Así Aquí ya nada más Quiero Darle un poquito Más de forma Al anillo Porque siento que Miren Están como levantadas Las puntas Ya vieron Entonces aquí Con mi Martillito Le vuelvo a dar La forma Ahora sí Y nos queda Nuestro anillo Este es el resultado Final del anillo Como les comentaba Yo es un anillo Súper Súper Sencillo Pero a veces También Bueno a mí me ha pasado Que llegan Las clientas O clientes A pedir Pues anillos Más sencillos A diferencia De otros Que hemos hecho Por ejemplo Este Que es más Este Espérenme Que aquí se me atoró Por ejemplo Este que es más Elaborado A veces Los quieren más Más sencillitos Entonces por eso Es que Pues me aventé A hacer estos Vean Así es como quedan También aquí Miren Por ejemplo Yo aquí le puse Un chip de ojo De gato Que es un poquito Más grande Pero no se ve No se ve mal Vean Queda así O también Ya si ustedes quieren Pues le pueden meter Pues más elementos Por ejemplo Yo aquí le puse Un cristal Y le puse Dos cristalitos Al lado Y también se ve Se ve bonito Este se me hace Un poco grande Por el cristal Pero bueno No faltará Quien Si le guste Este Pues este tipo De anillo Porque ya ven Que luego si hay gente A la que le gusta Pero bueno Ahí están Y pues bueno Este video ya llega Hasta aquí Espero que te haya gustado Que te sea de mucha Mucha utilidad Te invito a que Si eres nueva O no tan nueva Aquí en el canal Te suscribas Al Si iba a decir Al video Pero no Te suscribas al canal Y actives la campanita De notificaciones Para que te lleguen Las noticias De los nuevos videos Y a ti Que siempre me acompañas Hasta el final De cada uno De mis videos Que siempre me dejas Un bonito comentario En los mismos Te lo agradezco muchísimo De verdad Me haces muy muy feliz Y pues bueno Yo ya me despido Mi nombre es Polina Merlos Soy Misa Pau Y nos vemos En el siguiente video Bye Bye